Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bienvenidos futuros maestros del Free Fire Este es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy vamos a conseguir un paquete totalmente gratis que está súper épico, más que todo para las chicas Así que ya saben, quédense en el vídeo, vayan dejando su like y si andan buscando una cuenta veterana, ya saben, me escriben a mi Instagram Ahora sí chicos, los pongo en contexto, bueno lo primero va a ser colocarme en dúo para que nadie me moleste, nadie me incomode Y vamos a irnos de una vez al nuevo evento, el cual se llama Casa de Huevos, ojo con ese nombre, mejor dicho, bueno dice prueba el nuevo desafío Casa de Huevos y obten recompensa Ok, está genial, tiros gratis al entrar la primera vez y compartir, ojo, no pierdas la oportunidad de ganar el paquete coneja, ¿cómo? coneja futurista Está súper chicos, este set la verdad me gusta bastante y vamos a ir de una vez a ver cómo funciona, cómo lo logramos sacar Ah, ya sé cómo funciona este evento chicos, este evento es de compartir con el link para conseguir tiros Bueno, lo importante es saber que este evento va a estar hasta el 10 de abril, ojito, eso lo va a estar 10 días chicos Así que de una vez mi crack, de una vez ve y consíguelo Bueno, el evento va a estar hasta el 10 de abril, las reglas son sencillas, dice hay 3 etapas en total Cada etapa tiene un huevo de pascua, haz clic en el botón de tirar y se disparará una flecha de uno, ¿cómo? de uno de los 3 arcos, ok Cada que una flecha golpee un huevo ganarás un premio, golpea 4 veces para romper el huevo y gana una recompensa de etapa Está cool, puedes obtener 2 tiros gratis la primera vez que entras en el evento Se puede ganar tiros adicionales al ayudar a otros o al ser asistido O sea, si yo ayudo a alguien, me da tiros y si me ayudan también me da tiros Está genial eso chicos, después de que rompas todos los huevos tendrás el paquete Chicos, eso está muy importante porque va a ser una ayuda mutua Entonces yo voy a dejar lo que es mi link en el primer comentario Ustedes la planan ahí Y ustedes también dejen su link en lo que viene siendo el primer comentario Hey Sony, ya te ayudé, acá está mi link Para que así todos podamos conseguir el paquete hoy mismo Más que todo, suba este video para eso Para que hoy mismo todos lo podamos tener porque somos una comunidad épica Bueno chicos, es simple y sencillo, vamos a hacer el primer tiro Tú le lancé una flecha ¿Ustedes vieron eso? Esa flecha, no, este mal no tienes, pero nada de puntería Ahí sí la atiné Y me di un ticket de oro No puede ser esa flecha así ¿Ustedes vieron eso? No, 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 esa flecha así, mejor dicho ¿Dónde fue que cogió? Bueno, necesitamos golpear 4 veces el huevo Vamos a tratar Pero mientras les voy a explicar Cómo compartirlo Quienes siendo su link para que te ayuden y tú a ayudar Como pueden ver aquí en la parte de abajo izquierda Dice, bueno, Gejonte no sé qué Ustedes pueden compartirlo directamente en su Facebook O pueden darle acá donde dice copiar Copia exitosa Este link lo pueden mandar por WhatsApp Por TikTok Por Instagram Por correo postal Por donde quieran A esa persona que le va a aplanar y va a ayudarte Hey Sony, pero queremos ver cómo funciona Lo es para cuando entra Listo, vamos a hacerlo chicos Supongamos que yo lo voy a copiar por acá Esto vamos a pegarlo acá Ahí ya quedó el link chicos Es el link de abajo Entonces llega una persona, un amigo, tu crush O el amor de ella Y la aplanar a lo que viene siendo el link Pillen como me manda Dice, inicia sesión Inicia sesión con tu cuenta de Free Fire Sea Facebook, Google Los otros no sé cuáles Digamos, va a escoger Google Un ejemplo chicos Esto simplemente es un ejemplo Ahí me aparecen las diferentes cuentas que tengo de Google Voy a escoger Voy a escoger tantas que tengo Vamos a escoger esta Esta de acá Listo Ayuda exitosa chicos Confirmar Así de sencillo No tiene que ser necesariamente una cuenta vinculada con Facebook Puede ser una cuenta vinculada con BK O con Google Como pudieron ver O sea, pueden sacar todas esas cuentas secundarias Y simplemente le dan al de Google Y le dan ahí Y ya, miren Si vieron, súper fácil Dice, vive la Pascua Yo tengo un regalo especial Del paquete conejo gratis Creo que ya quedó Vamos a ver Vamos al juego Esto se reinició No importa más Si ya quedamos con nuestro tiro Y de una vez Le hacemos Entremos Cuántos tiros me habrá dado Ojalá sean bastantes Cerramos todo esto Está cargando Está un poquito lento esto Casa de huevos Vamos Vamos de una vez chicos Ojalá lo consigamos Y me dio un solo tiro Ojo que por cada persona que entre por mi link Me dan un tiro Yo creo que va a ser igual Si yo entro al link de ustedes Chicos Así que va a estar fácil Ojalá Vamos Atinales No, pero ¿Cómo es que sale esa flecha por allá? ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? Vamos a seguir dándole Eh, chicos Está raro Conseguí supuestamente varios tiros Y solo me dio uno Eso sí está raro Pero bueno Más nada chicos Ya saben cómo funciona Ya vieron cómo es Simplemente es entrar al link El link en el primer comentario Me ayudan los ayudó Y de una completamos gesto Ahora sí mi crack Si te gustó el vídeo Y quieres este traje Ya sabes qué hacer Y no siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!